Hola Presidenta, buenas tardes. Estamos acá realmente muy emocionados, muy felices. Tenemos acá atrás el edificio característico de las Naciones Unidas, el edificio en donde se acaba de votar una resolución que la verdad entendemos nosotros que es histórica. Una resolución que fue originada por aquel dictamen de la Corte Suprema de Justicia en junio del año pasado cuando le dio lugar a lo que decía el juez Griesa y a lo que le exigían los buitres, que era que cambiara completamente las reglas internacionales de la deuda externa. A partir de ese momento, en el mes de septiembre, usted por indicaciones suyas vinimos acá a Estados Unidos y se votó la constitución de una comisión especial para que se generara un nuevo marco jurídico multilateral para la reglamentación de los procesos de reestructuración de deuda soberana. De ese momento hasta ahora pasó un año, solamente un año. Y tenemos hoy que la propuesta argentina, de los nueve principios que deben regir según las Naciones Unidas, las reestructuraciones de deuda. A lo largo y a lo ancho del planeta han sido votadas por una mayoría abrumadora. 136 votos positivos, solo 6 votos negativos. Fíjese que aquella resolución de hace un año tenía 11 votos negativos, hoy solo quedan 6 votos negativos. Yo quiero mencionar a los países que son Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Israel. La verdad que no sorprende porque tienen una posición muy particular en la economía mundial, pero lo que tenemos que decir es que el resto del mundo está de acuerdo con que ahora las deudas soberanas tengan que respetar estos principios, se los leo muy brevemente. Las deudas, la reestructuración de las deudas es un derecho soberano en los estados. Es decir, que esta es una decisión, tanto como la política económica, que deben tomar los países. En segundo lugar, las reestructuraciones tienen que responder a la buena fe, tienen que negociarse de manera constructiva. Después la transparencia, que la información se conozca por todo el mundo y de todas las partes. La imparcialidad, y esto nos hace acordar al juez Griesa, la imparcialidad. Esto es fundamental que las instituciones, la justicia, cuando participa de los procesos de reestructuración de deuda, no puede inclinarse tan alevosamente como hoy pasa con los fondos buitres para un lado. La igualdad. Esto quiere decir que ningún acreedor puede verse favorecido. De nuevo, los fondos buitres piden unas condiciones completamente inequitativas y desiguales. Piden cobrar más que el 92% que aprobó. La inmunidad soberana. Recordará usted, Presidenta, que en algún momento, y hace poco de nuevo, trataba de embargar bienes militares, embargar bienes de nuestra Cancillería, y todo con tal de cobrar una deuda. Eso es ilegal y ahora viola los principios básicos que debe tener cualquier reestructuración. La legitimidad, por supuesto. Tienen que respetarse los contratos, tienen que respetarse las partes y respetarse las decisiones de una reestructuración. Después, la sustentabilidad. Esto hace acordar, obviamente, y permítame decirlo, porque esto lo escribió el gobierno argentino, al principio central que puso Néstor Kirchner cuando dijo los muertos no pagan las deudas. Esto quiere decir que no se puede pagar una deuda si ese pago pone en riesgo la posibilidad de que el país siga creciendo, siga incluyendo, siga desarrollándose. Y, por último, un principio central, que es una verdadera victoria en esta lucha que estamos dando y algo que nos da muchísimo poder relativo en esto, que es la reestructuración por mayoría. Si una mayoría resuelve algo, no puede ninguna minoría obstaculizar, boicotear o sabotear el proceso de reestructuración decidido por la mayoría. Esto fortalece, indudablemente, a la República Argentina, pero no solo eso, porque aquí han votado, como decía recién, 136 países a favor y esto hoy rige como principio de las Naciones Unidas. Favorece a todos los países, y me permito decir, también los desarrollados que están atravesando dificultades en la crisis actual, porque cuando llegan los problemas de deuda, tiene que haber reglas claras, reglas que no favorezcan solo a los más grandes para que se coman a los chicos, sino que sean reglas que para todo el mundo sirvan para salir adelante. Esto, lo que quiero decir es que a partir de ahora, es una resolución de las Naciones Unidas, como otras tantas, los derechos del niño, los derechos de la humanidad, tantas resoluciones importantísimas. Hoy quedan estos principios grabados en piedra, Presidenta de la Nación Argentina, por su indicación, los trajimos acá, nos apoyó el G77 con China, y hoy nos apoyaron 136 países, y hoy esto es ley de Naciones Unidas. Muchas gracias, muchísimas gracias, y felicitaciones a ambos, al Canciller, a vos, y a todo el cuerpo de economistas y diplomáticos que ha trabajado en esta tarea.